La noche era... Bueno, pero no... Pará, pará, déjeme terminar... ¡Déjeme hablar! ¡Está bien! Estamos en la casa de Gran Hermano y estábamos... No sé que todos estamos así, pero... Terminamos de ver las fotos de nuestra familia y estamos todos, yo, los ojos, todos Todos, todos y me agradecemos... Bueno, ahora nos van a dar un poquito más de champagne y nos van a... Pero la mía detrás hacía diez... A ver, vamos de a poco, vamos de a poco... ¿Qué dice Ariana? No, la bronca era otra, en realidad que decía que una cita religiosa cuando el árbol había acordado todas están las rosas... ¡No! 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 ¡No!